Hola, ¿qué tal amigos de Bravísimos? Soy Alex Tidbox, estamos hoy en Actualízate. Quiero mostrarles unos tips de ejercicios muy fáciles de hacer en casa para quitar nuestros kilitos que nos ganamos en vacaciones. Bueno mi gente, como en toda actividad física, siempre hay un calentamiento previo. Y hoy no va a ser la excepción. Entonces vamos a hacer 5 segundos de calentamiento entre sentadillas y desplazamiento. Perfecto, tenemos el primero. Ok, lo podemos hacer por tiempo o por repeticiones. En tiempo de un minuto o repeticiones entre 30 y 40 repeticiones, perfecto. Luego del primer calentamiento que vieron de desplazamiento, pasamos a este que se llama skipping, donde entra en actividad el tren inferior y tren superior. Igual lo vamos a hacer por tiempo, un minuto, minuto 30. O por repeticiones entre 60 y 70 repeticiones, 70 movimientos. El tercero, vamos con el jumping jacks. Lo podemos hacer igual, por tiempo. Un minuto, minuto y medio o 100 repeticiones. Bueno, el primer ejercicio es muy fácil. Vamos a tonificar y a definir el tren inferior, que es de la cintura para abajo. Si no tenemos dos accesorios como estos, tenemos dos botellas de agua, dos elementos, dos puntos de referencia. Vamos a trabajar cardiovascular, tono y definición. Muy fácil de hacer. Como si estuviéramos patinando. Contraemos la zona media para que haya estabilidad. Recuerden, cada vez que llego a un punto de referencia, flexionar la rodilla, para que no haya lesión. Este segundo ejercicio es muy fácil de hacer. Si en la casa no tenemos un step, pero tenemos el andén ahí de la cuadra, tenemos el escalón de la casa, tenemos la mesa de centro, donde podemos trabajar en escalón o lo podemos formar en step. Son ejercicios muy fáciles de hacer. Ahorita para adaptarnos y para ir progresivamente, mientras cogemos el ritmo, después de estas vacaciones, mientras cogemos un ritmo fuerte de entrenamiento. Entonces tenemos el escalón, el step o la mesa de centro. Simplemente es muy fácil. Al caer, flexiono la rodilla. Vamos por el tercer ejercicio. Como siempre en las vacaciones o cuando te dejas de entrenar, la grasita se nos acumula en la zona media, en el cispac. Entonces, eso no va a ser problema. En casa tenemos una colchoneta o una estera o tenemos una alfombra. Es muy fácil de quitar esos kilitos de la zona media. Las manos de soporte en el piso. Y lo que vamos a hacer es llevar o traer las rodillas al pecho, hacia tu mentón. Vamos a trabajar por tiempo o por repeticiones. Entonces, un minuto, cuatro series o 35 repeticiones igual a las cuatro series. Muy fácil de quitar esos kilitos de más de la zona media. Este trabajo, este último y cuarto ejercicio es cardiovascular. Lo que más nos beneficia al cuerpo y a quitar esos kilitos de más. Muy sencillo. Comienza normal, básico y vamos progresivo. Muy fácil de hacer. Por tiempo, lo podemos hacer en tres, cuatro o cinco minutos. O en repeticiones, te invito a que te retes. Rétate por tiempo o repeticiones. Bueno, espero les haya gustado estos tics muy caseros y muy fáciles de hacer. Qué chévere que los pongan en práctica. Y nada, soy Alex Fizzbox. Me pueden seguir en las redes sociales como arroba Alex Fizzbox. Ahí podrán ver todos mis tics. Abrazos. Abrazos. A